Hola compañeros y compañeras de ficción, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo hacer barritas de miel casera para nuestros pájaros, ya que gran parte de vosotros me lo pedisteis en un vídeo anterior. Aprovecho para recordaros que si queréis que haga o hable de algún tema en concreto en alguno de mis vídeos, solo tenéis que dejármelo en los comentarios o en mis redes sociales y tendré en cuenta todas vuestras sugerencias para futuros vídeos. En este vídeo en primer lugar vamos a hablar brevemente de las barritas de miel, posteriormente os explicaré los ingredientes y materiales que vamos a utilizar y emplear para poder hacer nuestras barritas de miel caseras. Y por último os iré explicando paso a paso el procedimiento que debéis seguir para elaborar las barritas de miel de una forma fácil y económica. ¡Empezamos! Como vimos en el vídeo de la miel donde os expliqué sus propiedades y beneficios y las diferentes formas de utilizarlas, una de las formas más cómodas es mediante el uso de barritas de miel. Estas barritas además de ayudar a combatir en cierta medida los problemas de picaje y a tener a nuestros pájaros entretenidos, les proporcionan una gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudarán a tratar y prevenir ciertas enfermedades. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar estas barritas de miel serán papel de aluminio, una cuchara, una brocha y lengua de pastelería y por último un palo que tengamos de alguna barrita anterior o bien algo similar. En cuanto a los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras barritas serán, mixturas, que dependiendo del pájaro al que vayamos a darle las barritas de miel utilizaremos un tipo de semilla u otra. Por ejemplo, si vamos a hacer barritas de miel para nuestros periquitos, agapornes o ninfas utilizaremos este tipo de mixturas y si por el contrario vamos a hacer barritas de miel para canarios o silvestres vamos a ampliar otro tipo de mixturas que es más acorde a sus necesidades. También vamos a utilizar la pasta de cría que normalmente utilicemos, en mi caso utilizo la pasta de cría que aparece por la parte superior de la pantalla, pero si no podéis hacer esta pasta de cría podéis utilizar también un poco de harina de trigo. Y por último también necesitaremos miel. A continuación os iré explicando de forma detallada los pasos que debemos seguir para hacer estas barritas. En primer lugar, con la ayuda de un colador vamos a tamizar la pasta de cría para que por un lado quede la pasta de cría fina que utilizaremos al principio y por el otro queden los trocitos más grandes que utilizaremos al final. En segundo lugar, con la ayuda de una cuchara, cogeremos una pequeña cantidad de miel y la iremos colocando por la superficie del palo. En mi caso como veis es un palo cuadrado, por lo que debemos intentar repartir la miel de manera uniforme por cada uno de sus lados para que las barritas queden de la mejor forma posible. Una vez que hemos puesto la miel en nuestro palo, con la brocha pastelera iremos dando pequeñas pinceladas e iremos esparciendo la miel por todas las zonas. Este paso es muy importante, ya que la miel actúa como pegamento y si hay alguna zona del palo que no tenga miel, las barritas no quedarán bien, ya que habría algunas zonas sin semillas y sin pasta de cría, por lo que debéis prestar mucha atención y distribuir la miel por todas las superficies. A continuación vamos a espolvorear la pasta de cría que habíamos tamizado sobre la miel, por cada uno de los lados. Y con la ayuda de la lengua pastelera vamos a ir distribuyendo de manera uniforme toda la pasta de cría, a la vez que haremos un poco de presión. Una vez que tenemos la pasta de cría sobre la primera capa de miel, vamos a añadir otra capa de miel con ayuda de la cuchara y la brocha pastelera, de la misma forma que hicimos al principio. En un trozo de papel de aluminio vamos a añadir la mixtura que vayamos a utilizar, junto con los trozos más grandes de la pasta de cría que tamizamos al principio. Lo mezclaremos todo bien y vamos a ir pasando la barrita por la semilla, haciendo un poco de presión para que las semillas se queden aceridas. En el momento en el que veamos que no se adhieren más semillas, retiraremos el exceso de semillas que haya quedado en el papel de aluminio, lo envolveremos con cuidado y lo introduciremos en la nevera durante aproximadamente 2 horas. Pasadas 2 horas retiraremos el papel de aluminio y si hemos seguido todos los pasos de manera correcta, ya tendremos listas nuestras barritas de miel caseras, que serán para nuestros pájaros como una golosina y a la vez serán muy beneficiosas para su salud. Como veis, a los pájaros les encantan estas barritas y prácticamente las devoran en uno o dos días. Recordad, como siempre os digo en todos los vídeos y os dije en el vídeo de la miel no os debéis abusar, ya que si le damos estas barritas con mucha frecuencia podría ser perjudicial para su salud. Personalmente recomiendo que como máximo le deis una barrita de miel al mes. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a realizar estas barritas de miel casera tanto para canarios como para vuestros exóticos, ya que son fáciles de hacer, económicas y muy beneficiosas. Si os ha gustado el vídeo darle a like, compartid el vídeo por vuestras redes sociales, dejadme en los comentarios que os ha parecido y como siempre, les espero en el próximo vídeo.